Gracias, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, me la guardó cuando yo vi a Dios. Las noticias de Dios no pueden ser, Mésica. Yo tengo un cariño muy especial, Mésica. Le agradezco mucho tanto apoyo que usted me ha dado. Gracias a Dios, que Dios me la guardó. Y a sus compañeros también. La verdad es que, la verdad es que, pero mucha fuerza. Yo sé que son pruebas que Dios le pone a uno, pero Dios sabe que Dios me ama, porque yo lo he visto con su misericordia, no crea. Todo esto es una lucha, no solo mía. Es de muchas personas, ángeles, que Dios ha puesto en el camino. Permiso. Muchas gracias. Que usted, bien. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, joven. Buenas tardes. Buenas tardes, juan. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. La otra vez que venían a grabar mis compañeras, me habían comentado de un caso, pero ya se da cuenta que era en San Antonio, nunca imaginé que era con usted, hasta ahorita que, y todo lo que no muchas sabían en el caso que estoy viviendo, hasta ahora que no estás enterando de esto. Sí, mire, ya que un año, un año de lucha, pero pues en Xela no tuve ninguna respuesta buena, no sé si les contó mi primo. Sí, ella que ha comunicado conmigo, incluso a través de ella fue que yo conocí este caso. Sí, qué sé, María. Gracias. Y nosotros pues muy agradecidos con las personas que nos están viendo a través de esta pantalla porque se unieron mucho en solidaridad con usted, señor Elida, ¿verdad? Y fíjese que gracias a Katie, ¿verdad? Me estaba diciendo de que el día de mañana la vamos a operar. Y es de que mañana, justamente mañana ingreso, pero va a ser hasta el lunes que yo ingrese, ajá, porque el martes ya tengo que estar yo en la capital, ya lo estamos platicando ahorita con mi esposo, ¿verdad? Que ya hay lunes, nos tenemos que ir para que el martes esté allá. Pasado mañana. Sí, pasado mañana yo ya tengo que estar en la capital. Esta mañana todavía tengo que ir a sacarme un examen de sangre, que me lo pidieron, se lo tengo que llevar ya, pues ya ha realizado. Ya se ha realizado. Ya, pues ya nos vamos el martes primero de ellos. ¿Le van a operar? Sí, el tercero. ¿Y después se lo veo un poquito más que inflamado, verdad? Sí, las últimas dos quimias, ¿no? Mucho. Se me puso, no, muy dulce. Muy inflamado, pero le duele. Ah, me duele. Y duele bastante. ¿Y antes lleva? Ocho. Ocho quimias que no me hizo nada. Más que todo, por decirle, dinero a la basura, digamos así, ¿verdad? Dinero que solo Dios sabe cuántas personas me ayudaron. Nunca me deja. Y no me ha dejado. Así es. Nunca la va a dejar. Bueno, como les cuento, hay muchas personas que me han visto, me imagino, por estos videos. Tanto de ustedes o el de la otra. Otro grupo no sé. La cosa que de que me vieron, me vieron. Y la familia de mi esposo que yo nada que ver ni pensaba de dónde, ¿verdad? Porque yo le dije adiós. Ya dinero para la última quimia, no última, porque faltaba un montón más. Incluso el médico no sabe ni cuántas más más. Pero viene y me llama esta señora, ¿verdad? Doña Graciela. Y me dice, ¿cómo estoy? Y yo le comento. ¿Cuántas quimias más, mija? No sé. El médico no sabe cuántas. Ya no quiero. Me dijo que vaya a ser quimio. Me dijo, busca otro. Otra respuesta, me dice. Otra esperanza, más que todo. Porque aquí el médico no me daba esperanzas todavía de operar. Y bueno, como las buenas personas, ¿verdad? Conocí a una señora allá y me da un número para la capital. Es como yo me fui para la capital el día miércoles que me dieron cita. Y ya me dejaron cita para operar. Pero todo eso refiere gastos, ¿verdad? Y bueno, esta señora que me llamaba, que ella me dio el dinero para la cita, la consulta, digamos así. Ella me dijo que ella me iba a poner el dinero. Pero me cobran veinte. Entonces ahorita ella solo me mandó quince. Entonces me dice, ah, miren, me dijo, no hay alguien más. Porque pues como fue que sea tan rápido, pues que me dijeron ya a tal fecha. Porque esto urge, mija, mejor médico. Esto ya te hubieran operado de qué rato en el hospital. Pero yo no sé, verdad, como cada médico es diferente. Y yo no sé por qué, la verdad, no me han operado. Entonces me dice, ah, no, mija, no. Aunque sea, como sea, mi hijo, el dinero es común. Pues como yo ya le llamé a mi prima Keire y le digo, Keire, perdoná, no saber de los jóvenes que vinieron. Ay, no sé nada. Me dijo, espérate, amistad, le voy a platicar. Me dijo, ese me olvidé su nombre. Fernando. Ah, sí, pues me dijo, le voy a llamar a Fer. Me dijo, ¿qué dice? Pues como me dijo, a cualquier rato, me dice, van a llegar. Porque les dije que van a venir. Sí, les digo, el lunes me hago un laboratorio, les digo, y al martes yo ya tengo que estar. No, no tengas pena, sea como sea, yo sé que ellos van a llegar. O sea, que aún me falta todavía un poquito de dinero, ¿verdad? Que, pues aún hay que reunir, ¿verdad? Después de eso, aún tengo que reunir. Pero la operación son 20 mil. Sí. 20 mil que salen, ¿verdad? Sí, de ahí a mí fue el médico que me quedan dos quimios y más, pero ya no son las quimios que me han puesto, que son ultravenosas, ya no. O sea, las quimios son tomadas. Unas dos, me dijo, y luego la radioterapia. ¿Y dónde hay en Shearra una operación? No, en la capital. En Shearra no la que se van a operar. No, no, todavía no. Supuestamente el médico dice que es más quimio. O sea, que ¿y cambió usted de médico? Yo cambié de médico, porque imagínense ocho quimios ya. Sí, pues. Haga su cuenta, yo gasto redondeando los dos mil trescientos, solo en quimios. Sí, ok. Y aparte... ¿Y las quimios una vez al mes? Una vez, una vez, sí, cada veintiún días. Cada veintiún días. Cada veintiún días. Y entre ese mes hago un examen de sangre en el hospital que me cuesta seiscientos quimios. Tú hagasse cuenta, fue de dos mil trescientos más seiscientos. Más el combustible del carrito que nos prestan, ¿verdad? Entonces, y subo tres veces al mes. Lamentablemente, pues, no logré, ¿verdad? Como les digo, Dios pone muchos ángeles en el camino. Sí, pues. Yo sabe, ¿verdad? Usted dice que ya un año. Un año, porque fue en agosto que a mí me diagnosticaron. Era agosto del año pasado. Luego ya empecé tratamiento en noviembre. Fue que empecé la primer quimio. Ayanchel. Para esta fecha. Yo, yo ni encuentro. Desconocía su casa. Sí, mire, fíjese que a mí ya me habían comentado. Pero como, a veces, las personas no dicen bien los datos. Me dijeron, vaya con señor Jessica, me dijeron. Señor Jessica, pero me dijeron licenciada. ¿Será la señora que yo conozco o no dijo usted? Miento. Pamela, me dijeron licenciada Pamela. Sí, pero usted me conoce como Jessica. Sí, yo sé que este otro nombre es Pamela, pero me dijeron que no. Usted dijo que la licenciada Pamela de allá arriba. Yo me imaginé porque me dijeron ella. Pero ella no vivía abajo. Incluso los datos que daban no coincidían en su casa. Entonces me dice, mamá, ¿cuándo vamos a buscarla? Está bueno, mamá. Pero nos quedamos así porque incluso nunca dimos más o menos por la dirección que nos dieron. Incluso José nunca me dijo que usted estaba en los grupos. O tal vez mi hermano no sabe o no sé, ¿verdad? Hubiera ido, hubiera ido a mi casa porque... Quiero comentarles de que yo allá pues ya la conocía porque cuando las niñas participaban para sectámenes de belleza yo le hacía los discursos y le daba clases de modelaje y todo eso. Entonces se hubiera abocado desde un principio. Hombre, pero como le digo... En un principio, pues las primeras cuatro quimias las hicimos con la fuerza de mi esposo, el que tenía trabajo. Ahorita lo que a nosotros nos ha bajado es que él no tiene un trabajo estable. Ya ve que todo lo que está pasando con el COVID y todo, él manejaba transporte pesado. Y donde él trabajaba definitivamente pues ya cerraron. Y ahorita pues él ha ido a meter varios, en varios lugares y aún no. Dicen que nos están contratando pilotos, que es por todo esto. Dicen que ahí está él pues sin empleo formal. Que si va a un tallercito va, pero no es para que salga para la quimias. Bueno, nosotros queremos agradecer a todos nuestros amigos suscriptores que se unieron con nuestra amiga Etervina, verdad, coña Etervina. Porque ella necesita, el día pasado mañana, el día martes, van a ingresar al quirófano. Esperamos en Dios de que todo salga bien y así va a ser. Sí, gracias. Invitamos también a nuestros amigos suscriptores que se unen en una cadena de oración para poder pedir por la vida de doña Etervina. Que Dios nos la va a cuidar y nos la va a resguardar de todo peligro. Que Dios ilumine a los médicos, para que todo salga bien y la operación sea un éxito. Primero Dios así se, hay que tener mucha fe y pues pedirle mucho a Dios que todo salga bien. Sí, eso es lo principal, verdad, que yo le pido mucho a Diosito lindo, verdad, porque él conoce. Él conoce más que todo el corazón de uno, verdad, y todo, bueno, él lo conoce mejor que nadie. Usted tiene que estar muy positiva. Ah, olvídese. Y mucha fe, que todo va a ser bien. Muchas gracias. 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 Gracias que Dios me la guardó cuando yo vi a Dios, las noticias de Dios no puede ser, Mésica. Yo le tengo un cariño muy especial, Mésica. Le agradezco mucho, tanto apoyo que usted me ha dado. Gracias, que Dios me la guardó, y a sus compañeros también. La verdad, la verdad, la verdad, sí, pero mucha fuerza, mucha fuerza. Sí, yo sé, yo sé que son pruebas que Dios le pone a uno, pero Dios sabe que Dios me ama, porque yo lo he visto con su misericordia, no crea. Todo esto es una lucha, no solo mía, es de muchas personas, ángeles, que Dios ha puesto en camino. Porque sí, como me dicen mis hijas, mamá, te vas a ir pasado mañana a mis hijos, te voy a regresar en el nombre de Dios. Aquí estamos a la orden, y como ya la dice, amemos a nuestros próximos como nosotros mismos, y aquí estamos a la orden emocional y moral, tal vez económicamente, nosotros solo somos los intermediarios, pero yo sé que Dios va a tocar muchos corazones a nuestros amigos suscriptores, y le van a mandar una ayuda. Yo sé que Dios no nos deja solos, y en esos momentos más difíciles es cuando Dios está con usted. Dios está con usted y no la va a abandonar, y cuando está en el quirófano, Dios ahí la va a guardar, y va a estar ahí. Él es el único médico de médico y doctora de doctores, y para él no hay nada imposible. Recuerda a aquella mujer cuando la sanó, Dios es el dios de los milagres, así que muchas gracias. Sí, aún es el dios de los milagres, Dios de antes, de hoy y de siempre, por todos los siglos. Claro, ha visto muchas maravillas, y aún lo sigo viendo. Muchísimas gracias, joven. Jéssica, me alegra que esté aquí. Yo le tengo mucho cariño. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga. Que Dios les pone a ustedes también, porque en el libro ahí anda viendo a dónde destruye. Pero Dios no permitió, porque Dios da sus corazones, unos corazones muy buenos. Que sigan adelante. Gracias. Pues miren, le vamos a hacer entrega de tres donaciones, gracias a tres amigos suscriptores. Esto viene de parte de Oscar Josué López, que mandó una donación de mil quinientos treinta y ocho quetzales. Asimismo agradecemos de todo corazón a la familia Ruiz y a la familia Sandoval, que se unió para mandar una donación de dos mil trescientos veintisiete quetzales. Y de la misma manera, agradecemos de todo corazón a señor Pacheco, que mandó una donación de trescientos quetzales. Esto hace un total de cuatro mil ciento sesenta y cinco quetzales. Gracias, señora Fernanda. Yo quiero, antes de darle el dinero a señor Elida, nuestra amiga Pacheco, ella también está pasando por un proceso difícil, así como usted. Ella es una señora también con cáncer. Y me dijo que le era unas palabras. Dice, dígale a doña Elida que en esta batalla no estamos solas. Somos muchas las guerreras y Dios siempre va con nosotros. Esta pequeña ayuda es con mucho cariño. Y ella lo ha mandado con todo el amor y con todo su corazón. Y así como ella también es guerrera, luchadora, así como usted. Así que mucha fe y mucha esperanza. Muchísimas gracias, doña Pacheco. Que Dios me la bendiga. Yo sé que saldremos victoriosas en esta prueba que Dios nos ha puesto. Más fe, más fuerza, fortaleza, que Dios, pues, está antes que todo. Y Dios nos manda muchas personas, muchos ángeles y no estamos solas. Gracias, que Dios la bendiga y que Dios la bendiga en este proceso igual que yo. Gracias. Entonces vamos a hacer entrega, ¿verdad? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 2.100, 200, 1.2 cien, 1.200 y 2.000, 2.100, 2.200, 2.300, 2.400, 2.400, 2.500, 2.500, 2.200, 3.500, 2.400, 2.300, 2.400, 2.500, 2.000. 2.600, 2.700, 2.800, 2.900, 3.000, 3.100, 3.200, 3.300, 3.400, 3.500, 3.600, 3.700, 3.800, 3.900, 4.000, 4.100, 4.020, 4.040, 4.060 y 4.165, 4.165, 4.165, 4.165 terzales. Les doy gracias, vuelvo a repetir, gracias a Oscar Josué López, a Familia Ruiz, a Familia Sandoval y a Señal Pacheco. ¿Tienes algunas palabras para estas personas que le mandaron esta ayuda con todo el corazón? Claro que sí, les agradezco de todo cariño, porque yo nunca les voy a poder pagar, pero ahí arriba de Dios ustedes recibirán muchas bendiciones, ¿verdad? Porque nunca tendrán las manos vacías, siempre tendrán las manos llenas por haber estado de todo corazón. Dios no se queda con nada, yo tal vez nunca se los podré pagar, pero las bendiciones de Dios son muchas. Yo les pido por todas las personas que de una u otra forma me bendicen con este dinerito, ustedes no saben que es de mucha bendición para mi vida. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Para el equipo también. Quiero agradecerle de todo corazón que Dios los multiplique esta ayuda. Quiero pedirles que se unan con nosotros en oración porque el día de mañana ella va a ingresar, ¿verdad? Y hasta el lunes va a ser operada. No, yo voy a ser operada. Mañana es lunes. Mañana, lunes ingresa y el día martes la ofrece. Sí, mañana yo todavía estoy aquí. El día martes yo me voy. El día martes yo ya ingreso para que ellos me esperen posiblemente el miércoles o en la noche martes. Muy bien, ajá. Pero en el transcurso de esos días, en estos días, pues ella va a ser operada. Estamos en Paraguate el martes. Ella viaja a la ciudad capital el día martes y pues posteriormente el día martes o el siguiente día miércoles. O puede ser hasta el jueves que la van a operar, ¿verdad? Entonces sí, queremos pedirles que se unan con nosotros en oración, ¿verdad? Y pues a ustedes hay mucha fuerza ahí. Gracias. Mucha fuerza. Pídele bastante a Dios y bueno. Todo va a salir bien. Muy positiva. Pídele a tus hijos, luche por ellos. Yo sé que cuando usted ya esté aquí en casita vamos a venir con más ayuda, primeramente Dios. Gracias. Es un camino largo todavía. Valtan radioterapias también, ¿verdad? Que son muy caras, ya me lo dijeron, ¿verdad? Pero yo sé que para Dios no hay nada imposible. Yo sé que así como Dios probió este dinerito para operarme, ¿verdad? Dios va a proveer también para las radios y para todo lo que venga, ¿verdad? Yo no la voy a traer. Yo no la voy a traer. Yo no la voy a traer a todos. Absolutamente. Gracias, muchísimas gracias. Pueden unirse con nosotros y seguir apoyando este caso. Pueden hacerlo a través de nuestro canal. El número es 502-5810-1717. Vuelvo a repetir, 502-5810-1717. Les mandamos un fuerte abrazo desde Guatemala. Que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos para la próxima. Adiós. Adiós, señor. Adiós, gracias. Gracias. Gracias.